Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa Bardín, sede del Instituto Alicante de Cultura Juan Gil Albert, organismo autónomo de la Diputación de Alicante. En una tarde lluviosa, inhabitual aquí en nuestra ciudad. Hoy le damos la bienvenida a Antonia Suárez. Que es profesor, es investigador, es también un erudito y un entusiasta de la historia de Alicante. Más de entusiasta que erudito, pero bueno. Entusiasta como todos los que nos dedicamos a la cultura que lo llevamos en la genética. Y precisamente hablar de un personaje también alicantino, un político, un alcalde y muchas otras facetas que ahora nos hablará de Antonio muy desconocidas para la población. que se vio tener Maishonave. Nada, sin más, Antonio, te doy la palabra. Bienvenido, gracias por acertar nuestra invitación. Es la primera, pero esperemos que no sea la última. Y con eso también hablamos de Balmis, hoy hablamos de Maishonave, y iremos hablando de otros personajes históricos de la provincia de Alicante. Muchas gracias y a disfrutar. Gracias. 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 Bueno, yo me llamo Antonio Suárez, luego os diré un par de cosas más sobre mí, muy básicas para que ubiqueis un poco a la persona que viene a hablaros de Maishonave hoy. Antes que nada, quería agradecer al Gil Albert la invitación, y especialmente a Pilar, que no nos conocíamos en persona hasta hoy. Lo bueno de Internet también es que podemos interactuar con mucha gente durante todo un tiempo de pandemia, pero también es verdad que hay que conocerse, que hace actividades presenciales, y vamos a esperar que todo mejore un poco, y podamos vernos más frecuentemente en persona también. Y bueno, agradecer a Pilar como director del Gil Albert, y al Gil Albert como institución. Yo estaba venido un poco antes para preparar la charla, y la verdad es que el catálogo es impresionante, la trayectoria de la institución creo que hay que ponerla en valor, y no solamente la revista Canelobre, sino muchas publicaciones, yo las utilizo como investigador, y creo que el Gil Albert es muy potente, y que está haciendo una buena labor para que llegue a más gente todos los fondos que tiene. Y también quería agradecer como investigador y como alicantino, no de la ciudad de Alicante, yo soy nacido en Vista Hermosa, pero soy de Crevillente, trabajo en San Juan en un instituto, pero no soy alicantino de la ciudad, quería agradecer también al Gil Albert que esté empezando a expandir sus actividades por muchos sitios, desde hace poco en Elche, también ha estado en el Vinalopodo, en Aspe, y creo que hay que hacer provincia, y el Gil Albert está haciendo una buena labor, yendo más allá de la ciudad, porque después de todo esto es una institución provincial, y tiene que llegar a toda la provincia, y creo que el Gil Albert lo está haciendo, y creo que es muy de agradecer, que los pequeños pueblos, que a lo mejor no sean tan potentes culturalmente, haya también actividades del Gil Albert, Elche especialmente, yo soy crevillentino, pero mi abuela es ilicitana, y agradezco especialmente que se tenga en cuenta la ciudad de Elche, que son 210.000 habitantes, y creo que el Gil Albert también tiene que atender la realidad del Elche, como ha hecho recientemente, con una visita creo que al huerto del Cura, si no recuerdo más, con Gaspar Jaén, que no lo conozco en persona, pero también es un muy buen investigador. Y bueno, sin más dilación ya empezaría, después de los agradecimientos, lo primero comentaros que, realmente esto le llamamos charla, ponencia, pero yo no quiero verlo así, yo lo llamaría más a lo mejor, yendo un poco más a los tiempos modernos, píldora, os voy a dar unas pinceladas, no voy a profundizar demasiado, es posible que en esta sala haya gente que sepa más que yo de Maisonave, bastante posible, yo no soy un gran conocedor de Maisonave, pero sí que intento hacer una labor distinta, más de agitador cultural, de intentar poner la figura de moda de nuevo, estoy pidiendo en Twitter hace un mes y medio, una cosa así, un congreso sobre Maisonave en 2025, que es el 135 aniversario de su fallecimiento, quiero deciros que no profundizaré mucho, pero sí que intentaré dar una perspectiva nueva, esa es un poco la idea. Bueno, como os he dicho, esto agitar culturalmente, intentar poner a Maisonave de nuevo en el foco, y bueno, uno de mis objetivos, aunque parezca paradójico, es que os quedéis con ganas de más, que la charla os parezca corta, y que penséis que he dicho poco, eso, paradójicamente, que todo el mundo se vaya de aquí, queriendo saber más sobre Maisonave, creo que sería uno de los objetivos de hoy. Bueno, voy a intentar ir con un sistema de fichas que me he hecho ahí, el PowerPoint, espero, si me lío un poco, me disculpáis, a ver si puedo sincronizarlo todo. Ahí tenéis el PowerPoint que dice Maisonave de nuevo, ahora hablaremos del título de la charla, pero los años que están en los circulitos, no os hagáis caso, que esto es de la presentación, no ha nada que ver con 2020 ni nada. Bueno, el título de la conferencia yo había titulado Singularidad alicantina y nuevas perspectivas. En primer lugar, Singularidad alicantina, porque creo que Maisonave explica muy bien lo que es Alicante, y Alicante se explica muy bien a partir de Maisonave, creo que la singularidad alicantina y Maisonave pueden mirarse en un espejo, Maisonave nos ayuda a entender Alicante, y Alicante nos ayuda a entender a Maisonave, por tanto, Alicante y Maisonave, singularidad alicantina, y nuevas perspectivas, me gustaría explorar nuevos enfoques, nuevas visiones, intentar que Maisonave se vea de otra forma, de una forma nueva, diferente. Empiezo con la presentación, Pilar ya ha comentado algunas cosas sobre mí, así que iré bastante rápido, yo soy licenciado en Historia aquí a la Universidad de Alicante, doctor en Filosofía y Política por la Universidad de Murcia, tengo el blog, que lo veréis que lo pongo aquí abajo, está todo el rato el Twitter, el blog mío también, y mi correo electrónico, por si queréis comentar alguna cosa, en cada diapositiva, si no se me ha olvidado, lo he ido poniendo en todas, de todas formas, la presentación, no hace falta que toméis nota si no queréis, porque luego os dejaré para pasarme el correo electrónico, y el que quiera la presentación, le puedo pasar la presentación por internet. Bueno, fundador del blog alicantinismo.com, que es una bitácora digital que fundé hace unos cuatro años y medio, 95 entradas, desde la edad media hasta el siglo XIX, el siglo XX no lo he trabajado en el blog, luego os comentaré, porque como tenéis ahí la flecha, estoy escribiendo un libro sobre Alicante, que no quiero que sea el centro de la charla, pero también comentaré algunas cosas, por lo tanto, en alicantinismo.com tenéis historia de España, historia del territorio valenciano, y historia de Alicante hasta el siglo XIX, también con pinceladas de Alcoy, Elche y Orihuela. Soy profesor de secundaria, como ha comentado Pilar Veo antes también, el IES Yoish aquí de San Juan, hace ya, este es el quinto curso, y bueno, esta charla se enmarca un poco en un ecosistema, como veis ahí, que me ha ayudado a mí a pensar Alicante, muchos compañeros vienen de este ecosistema que os comento, yo creé la librería Pinchon, que está aquí Manuel representándola, un club que se llama Club La Terreta, hace tres años, y ahí leemos un libro al mes sobre Alicante, historia de Alicante, y también tenemos un ciclo de la librería 80 mundos, que he llamado los Alicantes o los Alacants, donde hablamos de Alicante y un tema, pues Alicante y la cultura, Alicante y Elche, o Alicante y Benidorm, Alicante y el agua, entonces, lo digo para enmarcar un poco la charla, porque digamos que todo lo que yo estoy haciendo viene en un ecosistema de gente que me acompaña, que me ayuda, que piensa con nosotros, que comparte, y es una trayectoria para mí muy interesante. Como os comentaba, estoy escribiendo un libro, que luego os diré un poquito, pero realmente es una historia general de la provincia, ocho siglos, llevo cuatro años y medio escribiéndolo, lo tengo bastante finalizado, me falta la conclusión, y estoy buscando editorial, por lo tanto no puedo decir fecha de publicación, que buscar editorial también es un trabajo complicado, pero bueno, la idea es que pueda salir septiembre o enero, no estoy seguro, pero voy a intentar que salga en breve, pero ya os digo, como no tengo editor, no puedo daros fecha de publicación, pero sería como un trabajo sintético de ocho siglos sobre Alicante, 1150-1983, ocho siglos de, con Elche también, Alcoy, etc. Bueno, vamos a empezar a hablar más sobre Maisonave, pero antes de eso, quería, muchas veces, y eso pasa con los alumnos, que entra una clase de historia, que hay algún profesor, y empezamos a soltarles datos, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y nunca nos paramos, ni siquiera dos sesiones, a preguntarnos para qué estamos estudiando tanto el pasado, para qué estamos todo el tiempo diciendo, pues ha pasado esto, ha pasado esto, no sé qué guerra, no sé qué guerra, la guerra de no sé qué, y por tanto yo siempre intento empezar las charlas, o los libros, hablando un poco de, para qué sirve la historia, ahí tenéis una cita de Goethe, que a mí me gusta bastante recordar, que es que cada generación debe reescribir su historia, muchos compañeros de otras disciplinas me dicen, bueno, historia, no tenéis que, ya, esto se ha escrito, no tenéis que hacer nada, todos los años repetiréis lo mismo, esto es un error, es una forma incorrecta de ver la disciplina, la historia se tiene que reescribir, se tiene que revisitar, por lo tanto hay Maisonave, que Maisonave debe ser leído en el siglo XXI, y yo creo que es uno de los retos, volver a leer Maisonave desde otra perspectiva, por lo tanto, como decía Goethe, desde mi punto de vista, cada generación debe reescribir su historia. ¿Por qué hablar de Maisonave? Ya os lo he comentado un poco antes, es un personaje muy importante en la política licantina, alcalde con 29 años, un personaje muy potente, también con vinculación con Madrid, ministro, creo que es un personaje que nos servirá bastante para hablar de la historia de Alicante y relanzar su figura. También he puesto ahí, como podéis ver, no caer en la historia episodica, es importante, pero debemos aportar algo más. Yo muchas veces, cuando leo la historia de Alicante, leo libros cortos, muy repetitivos, que siempre cuentan una y otra vez las mismas cosas, y creo que hay que intentar ir a un enfoque un poco más amplio. Es evidente que hay que contar episodios, hay que contar qué pasó, pero hay que intentar tener, desde mi punto de vista, tal vez porque soy de filosofía política, intento darle una perspectiva más amplia, no caer en el episodio simple, sino dar una impactación. Y bueno, una frase que creo que puede ser interesante, hacer del pasado futuro, trayéndolo al presente. Yo hoy lo que haré será hablaros de un pasado, me suena a ver pasado de Alicante, y lo traeré al presente, o aquí y ahora, pero mi idea no es que se quede en el presente, sino que proyectemos su figura para, no solo pensar Alicante en el pasado, sino para proyectarlo en el futuro. Esto es más complicado, pero creo que vale la pena utilizar las figuras históricas, no para contar, pasó esto, pasó esto, pasó esto, sino para, yo os lo traigo al presente, porque yo creo que hay que hacer algo con Maisonave, proyectándolo hacia el futuro. Muy bien, pues eso sería un poco mi visión de la historia, los objetivos de la charla, porque yo creo que hay que hacer esta charla, y que Maisonave es interesante. Pasamos ya, entramos más en materia, hablando del contexto, el gran momento de Maisonave, yo he llamado en un post del blog, el momento Maisonave, es el sexenio democrático, como veis es una etapa corta, 1968-74, y es una etapa de cambios, en España hay revoluciones, es una etapa en la que la historia de España se abre, hay nuevas oportunidades, y este sería el momento en el que Maisonave es más conocido, tiene más poder, el sexenio democrático. Es un momento, como os he puesto ahí, de esperanza y de cambio, pero que también veis que es muy corto, la trayectoria de Maisonave política, es más larga, que el momento Maisonave, que es estrictamente el sexenio democrático, pero es un momento de esperanza y de cambio, lo que pasa es que a Maisonave, yo creo que no le dio tiempo, a consolidar realmente su poder, fue ministro solamente unos años, creo que si Maisonave hubiera vivido, una etapa políticamente más tranquila, hubiera podido tener, más influencia, más recorrido a la política española, por lo tanto, el momento Maisonave, breve, aunque de esperanza, de cambio. El sexenio democrático, creo que es una etapa que está poco estudiada, que desde mi punto de vista, debería estudiarse un poco más. Muy bien, continuamos. ¿De dónde venía Maisonave? Maisonave, como el propio apellido nos indica, viene de una familia de origen francés, vinculada al puerto y a la huerta, familia de comerciantes, también vinculada a las cosechas de vino de la huerta de Alicante, por lo tanto, es un personaje que es de la élite, es de la burguesía, pero resume bastante bien lo que era la economía alicantina del siglo XIX. Yo os he puesto aquí, clásica élite, comercial, portuaria, cosechera, que sería una forma de explicar qué sectores económicos representaba Maisonave. Comerciante, por supuesto, barcos, puerto, Alicante, recordemos que en muchas ocasiones, en muchas épocas de la historia de España, es el tercer puerto más importante de España, tercer, cuarto puerto, por lo tanto, comercio, puerto, pero también cosechero, porque son familias que tienen control del puerto del comercio, pero que al mismo tiempo viven de vender y comprar material de la huerta, por ejemplo, el vino. Por lo tanto, de origen francés, vinculado al puerto y a la huerta, y es de una élite, de clase élite, de comercial, portuaria y cosechera. Estos son los orígenes de Maisonave. ¿A quién defendía Maisonave? ¿A quién representaba? Pues Maisonave es representante de la burguesía comercial, de las nuevas élites políticas modernizadoras. Pensemos que en España del XIX, las élites clásicas eran más de antiguo régimen, más gente terrateniente, acostumbrada a vivir de la guerra, no tanto de la economía. Maisonave representa, en la segunda mitad del siglo XIX, una élite nueva que quiere modernizar España, tanto en lo económico como en lo político. Por lo tanto, no era de clase popular, pero era un burgués que quería mejorar, modernizar España. Y, en mi opinión, Maisonave también representaba al pueblo alicantino, porque, aunque Maisonave era, evidentemente, un burgués, también patrocinó y ayudó bastante al pueblo de Alicante e intentó conseguir mejoras también para el pueblo alicantino. Pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de pueblo, me refiero sobre todo a las clases medias que prosperaban en Alicante en el XIX, funcionarios, una ciudad con capital de provincia desde principios del XIX, comerciantes, profesionales liberales, una ciudad con un pueblo bastante liberal. Por lo tanto, Maisonave defendía y representaba tanto a la burguesía como al pueblo alicantino, por lo menos es mi punto de vista, mi tesis. No me extenderé mucho más, veréis que yo creo que en 15 minutos, más o menos, he terminado y lo que me interesaría es que habláramos, que debatiéramos, que hiciéramos preguntas. ¿Cómo era Maisonave? Digamos, centrándonos ya en el aspecto más personal. Yo creo que es un personaje brillante y a la vez contradictorio. Era un romántico, era pragmático, era moderado, pero a la vez era revolucionario. Son adjetivos muy contradictorios, pero que yo creo que definen bien su personalidad. Es un personaje que puede apoyar la revolución de 1868, la gloriosa o septembrina, puede apoyar al pueblo y estar en las barricadas o muy cerca del pueblo, pero al mismo tiempo, poco después, puede estar parando una revolución que él considera que es muy radical. Por lo tanto, moderado revolucionario, romántico, pragmático, en muy pocos años él cambia de un papel. Él está preparando cuando es joven, que ahora lo veremos, está obsesionado preparando la revolución. Pero muy poco después, el alcalde con 28 años, 29 años creo, toma el poder, es alcalde, toma las riendas y es consciente de que tiene que, en ocasiones, moderar la revolución o parar directamente la revolución. Por lo tanto, un personaje bastante polifacético, hiperactivo. Hay una faceta de él que yo no conozco mucho, pero que es la de periodista o impulsor de periódicos. Maisonave impulsó un montón de periódicos. Es un personaje precoz. Estamos hablando de que murió con 50 años y le dio tiempo a hacer un montón de cosas, ¿no? Seguramente muchas más de las que nos daría dar a tiempo a hacer a todos nosotros. Alcalde, ya os digo, creo que lo he repetido tres veces, con 28 años, creo. Ágil, resolutivo, comercial, ¿no? En la tertulia salió esta idea de que era un personaje que la lógica comercial, ágil, liberal, la aplicaba a la política, buscaba soluciones, ¿no? Tramático. Esta sería un poco la semblanza de Maisonave caracterizándolo con varios adjetivos, ¿no? Instantes de su vida. La mayor parte de los historiadores se centran mucho en la cronología, en explicar momentos. Yo voy a dar aquí dos pinceladas muy breves y sí que voy a hablar de dos o tres momentos que creo que deberían estar más estudiados o donde nos podríamos centrar y poner el foco para explorar un Maisonave nuevo. Instantes de su vida. Él es del 1940, por lo tanto, en el 60 tenía 20 años. Hay unos años de formación que yo creo que no están muy estudiados, que son del 60 a 68, en los que él, ya os digo, está bastante obsesionado en cambiar el Estado liberal, encorsetado, buscar una nueva España más democrática, más moderna a lo económico. Son sus años de formación, ¿no? De los 20 a los 28. Él, por ejemplo, en 1863 crea una asociación que se llama El Círculo de Artesanos, que era como un lugar donde la gente intercambiaba ideas sobre política, preparaba la revolución liberal. Lo vemos en estos años muy activo, viajando bastante, yendo por muchos lugares de la provincia, preparando la revolución. En un segundo momento, ya os digo, muy joven, es el primer alcalde elegido por sufragio universal, masculino, por supuesto, pero primer alcalde elegido por sufragio universal, muy joven. La mayor parte de la gente cuando habla de Maisonave, el dato que sale siempre es primer alcalde elegido por sufragio universal. Y esto yo creo que es bastante relevante y sí que es un poco más conocido. Comentaros también la revuelta esta de octubre del 69, esto no lo conoce casi nadie, pero a mí me resultó curioso cuando estaba investigando el personaje. Es complejo explicaros el mundo del sesenio democrático muy breve, pero realmente tanto los republicanos, dentro de los republicanos como la gente de izquierda había muchos grupos, ¿no? Y Maisonave era un posibilista, un moderado, de izquierda, entre comillas, para entendernos republicano, pero al mismo tiempo gente de orden, ¿no? Por lo tanto, él no apoyaba las revoluciones extremas. No sé si os conocéis o recordáis del cantonalismo, cuando la revolución se vuelve muy extrema, Maisonave siempre frena, ¿no? Esa es un poco su idea. Os cuento esto para comentaros la revuelta del 69. Hubo un grupo de republicanos federales más extremos, más de izquierda que Maisonave, que organizaron una revuelta en el 69 porque pensaban que el cambio que traía el sesenio democrático era muy lento. Y Maisonave, le ofrecieron encabezar esta revuelta, pero como él pensaba que era muy radical, se negó. Y el grupo de gente que promovió esta revolución fueron reprimidos por la policía, incluso uno de los líderes, abro de memoria, pero Froylan Carvajal creo que se llamaba, fue fusilado en IBI y digamos que desmantelaron a este grupo que quería hacer una revolución radical. Maisonave, por una parte, se negó a encabezar esta revolución, pero por otra parte, en protesta del fusilamiento de este líder republicano más de izquierda, dimitió. Os lo digo para que veáis el carácter contradictorio pero también interesante, dúctil del personaje. Creo que la revuelta en 68 nos muestra un poco a este Maisonave que está entre dos polos, revolucionario sí, liberal sí, pero gente de orden y que le huya al exceso. Más conocido en el siguiente episodio que os quiero comentar que es la revolución cantonal del 73, creo recordar que se produjo en los meses de verano, septiembre, esto sí que es más conocido que es cuando viene la gente de Cartagena que había un cantón independiente, una pequeña ciudad independiente en Cartagena que en un contexto en la primera república muy caótico las ciudades de España iban declarándose independientes y no seguían al gobierno central y hay un pequeño episodio que eso sí que es más conocido en Alicante que es que los de Cartagena vienen un par de veces y la segunda vez incluso bombardean Alicante y Maisonave que era ministro en Madrid ahora lo veremos viene rápidamente aquí a controlar la revolución a asegurar Alicante y el pueblo de Alicante no se suma a la revolución cantonal de Cartagena sino que liderado por Maisonave resiste un pequeño bombardeo y no se suma a la revolución cantonal de Cartagena. Creo que es otro episodio que nos muestra a un Maisonave pues moderado de orden intentando que la revolución burguesa no se vaya demasiado a la izquierda no sea demasiado obrera demasiado radical. Ese sería el papel de Maisonave en la revolución cantonal del 73 que como tiene un bombardeo es bastante vistoso y sí que sale más digamos en los fragmentos de la historia de Alicante. Voy avanzando él fue ministro en dos años y os digo que no le dio tiempo realmente a consolidar su poder pero fue ministro de junio a julio del 73 ministro de estado y de gobernación de julio del 73 a enero del 74 por lo tanto fue ministro de gobernación es lo que llamaríamos hoy el ministro interior o sea que estuvo en una época muy compulsa en un cargo muy importante y esta etapa pues no le dio tiempo a consolidar su poder pero desde luego los presidentes de la república confiaron en él para un cargo muy importante. Otro momento Maisonave sería la restauración hasta su muerte 1874 hasta el 90 la restauración es un periodo que yo creo que es un periodo estable que creo que se ha simplificado demasiado se lo ha connotado muy negativamente es evidente que había adulteración electoral que era un régimen que no era democrático pero creo que la restauración es un periodo más complejo de lo que parece y que hay que estudiar también un poco más a fondo. Os lo digo porque Maisonave en estos años aunque él no era había dos partidos que se turnaban Cánovas y Sagasta aunque Maisonave no estaba en ninguno de estos dos partidos él consiguió también tenía buenas relaciones con las oligarquías creo que familiares incluso pero consiguió seguir siendo diputado en la restauración siendo un republicano y esta es la última etapa de Maisonave hasta su muerte que son 16 años veo y es una etapa interesante y tampoco muy estudiada del último Maisonave que sigue en política que sigue manteniendo su carisma que sigue muy bien valorado por las élites y por el pueblo alicantino creo que tal vez este Maisonave no mayor porque muere con 50 años pero de la última etapa merece ser también explorado y estudiado y bueno muere muy joven como os he dicho ya varias veces con 50 años también habría que hacer un poco de historia contrafáctica si Maisonave hubiera vivido más que hubiera hecho hubiera seguramente hecho más por la provincia pero bueno el hecho es que murió muy joven y 1890 terminó su biografía paso ya a ideas y conclusiones como veis no he hablado demasiado de los de los hechos ya hemos hablado de la restauración también ideas y conclusiones yo creo que aquí recordando la charla el título de la charla que comenté antes singular Alicantina nuevas perspectivas Maisonave nos dice bastantes cosas de Alicante como ha ido diciendo una ciudad liberal con un pueblo moderado con poca presencia de obreros no muy radical como podía ser por ejemplo Alcoy en finales del siglo XIX habría que investigar más a Maisonave y ver qué nos dice Maisonave de la idiosincrasia alicantina cómo es Alicante y cómo es Maisonave yo creo que se pueden leer bastante en paralelo estas dos ideas y creo que Maisonave y esta sería un poco la nueva perspectiva que yo querría ofrecer para próximos estudios puede ser una herramienta para pensar Alicante Maisonave puede ser un espejo donde Alicante se mire y donde Alicante aprenda de sí mismo tanto su pasado como para proyectarse a un futuro por ejemplo voy soltando algunas preguntas en el aire y luego si queréis hablamos de esto ¿ha tenido Alicante en el siglo XX un peso como el que tuvo con Maisonave en el siglo XIX? la respuesta seguramente será no ¿por qué no hemos tenido alguien que lidere como lidero Maisonave? sería otra pregunta ¿puede haber o nos conviene que haya un alcalde en el siglo XXI como Maisonave que tenga un peso específico en Madrid ahora en Valencia también debería tenerlo? ¿necesitamos un Maisonave para el siglo XXI? yo opino que sí hay gente por Twitter que me ha dicho que no pero yo creo que necesitamos un Maisonave por lo menos tendríamos que intentar plantearnos algún líder político nuevo que recogiera de alguna forma la fuerza que Maisonave le daba al pueblo y el pueblo le daba fuerza a Maisonave también creo que esta sería una nueva perspectiva en torno a su figura intentar preguntarnos por este liderazgo y por qué no se ha repetido seguramente en el siglo XIX en el siglo XX usar a Maisonave como herramienta para pensar a Alicante ya lo comenté antes ¿qué nos dice de la ciudad el apoyo a Maisonave? Maisonave era una persona muy querida que se hacían homenajes votada numerosísimas veces ¿por qué la gente de Alicante votaba a Maisonave y no votaba a otros grupos? por ejemplo en Elche el Partido Socialista a finales del XIX a principios del XX es hegemónico en Alicante el Partido Socialista es importante pero Maisonave a finales del XIX tiene más apoyo ¿qué nos dice de la ciudad que la ciudad apoyara a Maisonave? eso sería una buena pregunta Maisonave llevó a Alicante a Madrid yo creo que eso es una asignatura pendiente aún en la Alicante ciudad y la provincia Maisonave por poco tiempo es verdad que no fue ministro mucho tiempo pero consiguió llevar el poder alicantino a Madrid otra pregunta interesante que yo me hago es Maisonave vivía en un contexto socioeconómico donde Alicante vivía del puerto y de la huerta como os he dicho pero ese modelo a partir del siglo XX ha desaparecido el puerto ya no es lo que era creo que es el 21 22 de España según miremos los rankings ya no es un puerto tan potente ya no hay una economía de huerta que explique Alicante como en el siglo XIX entonces habría que preguntarse este cambio de modelo económico que seguramente se dio a partir de los años 50 60 en el que Alicante se ha centrado más en el turismo en la construcción este cambio de modelo económico como ha afectado a las élites Maisonave sabía muy bien a lo que jugaba Alicante jugaba a puerto huerta y quería representar eso en Madrid a qué juega Alicante ahora el turismo en la construcción ha traído qué tipo de élite ha traído el turismo en la construcción es élite alicantina trabaja por Alicante hay un proyecto de ciudad un proyecto de provincia creo que Maisonave nos ayuda a hacer nuestras preguntas Maisonave lo tenía claro y Alicante sabía lo que jugaba con Maisonave no sé si Alicante hoy en día no sé si tiene un Maisonave porque no tiene proyecto o no tiene proyecto porque no tiene un Maisonave habría que preguntarse cuál es el proyecto de la ciudad y yo creo que usar a Maisonave como espejo aquí nos sirve para intentar relanzarnos al futuro y reivindicar un proyecto de provincia y de ciudad más articulado desde mi punto de vista bueno necesitamos un Maisonave que defienda lo nuestro habría que preguntarse qué es lo nuestro nos confirmamos con turismo construcción es un modelo de futuro tenemos que aportar con la industria que integración provincial yo creo que Maisonave nos serviría para pensar estos aspectos de actualidad desde luego conocer y reivindicar a Maisonave como estoy intentando yo hacer aquí creo que es una asignatura pendiente de la ciudad relanzar un poco su figura merece un congreso ya lo dije antes lo llevo pidiendo en Twitter desde que publiqué el artículo se llamaba Alicante merece un congreso yo tengo un artículo quincenal en Alicante Plaza y lo titulé directamente así y de ahí vino bastante feedback gente que se ilusionó y que le gustó la idea y Pilar me contactó porque le llevo este artículo y yo creo que bueno 2025 está un poco lejos es verdad que ahora vivimos todos muy al día y que una cosa que dentro de 4 años nos parece 3-4 años nos parece muy lejana pero yo propongo que que se hiciera un congreso en el 135 aniversario de su muerte creo que sería interesante que la ciudad lo merece y que la figura vale la pena un cómic por ejemplo un documental algo más de material audiovisual nosotros estamos en el aula si queremos hablar de Maisonave no queremos poner una foto de la estatua de la Wikipedia que los chiquillos se nos aburren hay que intentar poner algo audiovisual un cómic ¿no? relanzar igual sabéis que la figura de Balmis se está trabajando bastante hay un cómic sí que está llegando a las escuelas lo tenemos más fácil con Maisonave pues creo que se podría hacer algo similar es verdad que con el tema de la pandemia es bastante más fácil vender y proyectar a Balmis la expedición de la vacuna tiene una dimensión mundial pero creo que Maisonave también merecería más atención cómico documental voy terminando ya y lo interesante sería que habláramos un poco de lo que os ha parecido y comentado en definitiva un ejemplo concreto por ejemplo yo he visto fotografías de homenajes de la estatua creo que esto ya no se hace no sé si se hace pero creo que no hay un premio Maisonave en la universidad pero no sé volver a hacer algún homenaje algún acto cívico de alguna forma que la ciudad igual que se ha perdido el mito de los mártires de la libertad que también movía masas en Alicante en su época pues mucha gente ha ido a la estatua de Maisonave he visto fotografías pues a lo mejor no una cosa tan multitudinaria pero recuperado algún pequeño homenaje cívico creo que que se podría hacer punto 2 Maisonave como espejo de Alicante Alicante debe comprenderse a sí misma y ganar un nuevo proyecto para liderar esto ya lo comenté Maisonave ofrecía una cosa que yo creo que a la ciudad le falta hace bastante tiempo que es precisamente liderazgo necesitamos un Maisonave para el siglo XXI que es la tesis que estoy defendiendo todo el tiempo y bueno yo creo que la gente conoce muy poco a Maisonave yo mismo hace 5 años cuando empecé a estudiar esto sabía que Maisonave era una calle donde estaba el corte inglés y el corte inglés que es lo que el 98% de los alicantinos sabe de Maisonave yo era igual que todos los demás y Maisonave pues era una calle ancha donde hay muchas tiendas yo creo reflexionando estos días creo que a Maisonave no le disgustaría del todo que su nombre fuera asociado al comercio al intercambio porque de alguna forma sigue siendo esta el alma alicantina si me permitís el intercambio el comercio la razón de ser de Alicante siempre ha sido su puerto el comercio el intercambio una ciudad abierta élites extranjeras por lo tanto yo creo que a Maisonave aunque la gente no sepa quién es le resultaría curioso interesante que su nombre siga asociado al intercambio y al comercio una ciudad abierta cosmopolita donde la gente viene a comprar donde todo el mundo de la provincia se junta creo que de alguna forma indirecta Maisonave estaría contento con esta idea de que su nombre se asociara al comercio ahora hace falta reivindicar su figura y que el comercio está muy bien pero que también sepamos por qué se llama la calle la avenida Maisonave creo que con esto termino luego os comentaré si queréis también un poco sobre mi libro pero bueno son un poco más adelante si queréis os digo un par de cosas ahora pero realmente con esto yo he terminado como os he dicho quería ser breve y más que nada fomentar el debate y el comentario no soy un especialista en Maisonave no pretendo serlo ni he querido venir a leer un texto y soltaros una conferencia porque no es mi papel y tampoco sé lo suficiente sobre la figura pero creo que se debería relanzar el personaje y mis motivos y mis perspectivas son las que yo creo que puedo aportar para enriquecer el debate y nada más comentaros un poco más de mi libro y explicaros un poco como umbral que venía a hablar de su libro pues todos los autores también tenemos que explicar el libro que estamos escribiendo donde también está Maisonave de todas formas si no queréis esperar el libro yo tengo un post sobre Maisonave que se llama el momento Maisonave donde explico ya un poco las tesis básicas y en Alicante Plaza también podéis leer mi columna donde está Maisonave merece un congreso y ahí explico un poco lo que os dije hoy y bueno ya para terminar comentaros un poco de mi libro luego abremos un turno de palabras y me comentáis lo que queráis mi libro como os he dicho son ocho siglos Alicante ciudad pero también Elche Alcoy Orihuela la problemática relación con Alicante y Valencia hago una lectura desde el sur del territorio valenciano bastante crítica con la ciudad de Valencia no antivalenciana pero crítica con la forma en la que se ha construido el reino de Valencia la comunidad valenciana una lectura alicantina del reino de Valencia en definitiva y bueno también tiene una parte muy importante de historia de España porque yo creo que un problema de la historia de Alicante es que se cuentan muchos episodios concretos y nadie nos explica el contexto español y valenciano de la historia de Alicante por lo tanto mi libro un tercio del libro es la historia de España que yo creo que es lógico no podemos estudiar la historia de Alicante sin estudiar la historia de España y bueno como os he dicho son ocho siglos ha sido cuatro años y medio de trabajo ahora lo tengo bastante terminado en falta de la conclusión y bueno digamos que Maisonave dentro de este libro tiene un papel pero mi papel es realmente que es lo que estoy intentando hacer ahora relacionar juntar información e intentar dar un impulso a muchos temas pues igual puede ser la de la media que puede ser Maisonave a mi el siglo XIX me gusta especialmente por lo tanto Maisonave digamos que tengo bastante cariño pero bueno mi libro quiere tratar un poco todos los temas ya os he dicho que son ocho siglos y bueno intentaré mi idea es que sirva para que la gente joven sobre todo empiece a hacer historia local de nuevo y yo creo que ahí a lo mejor el Gil Alberto las instituciones también tienen un papel que jugar y sería pues relanzar un poco los estudios sobre historia local que desde 1990 con el quinto centenario de la concesión de título de ciudad a Alicante está un poco parado la historia local se está escribiendo poco yo creo que podríamos darle una vuelta a todo esto y bueno nada más invitaros ahora a preguntar o a comentar todo lo que os haya llamado la atención cosas con las que no estéis de acuerdo y nada la idea a mí es eso pues ir reuniendo un poco gente y que volvamos a hablar de Maisonave tenéis aquí un canelobre que me recomendó Elvira que es bastante antiguo pero en la web creo que en PDF lo podéis ver es el número 22 y tiene un especial de dosier de Maisonave si queréis profundizar un poco en el personaje hay muy buenos historiadores que escriben sobre Maisonave aquí y bueno nada más yo he querido ser breve pero ahora os invito a preguntar y a comentar lo que queráis muchas gracias por la asistencia espacio también para el que quiera apuntarse os mando el enlace del powerpoint y ahí podéis recibir artículos noticias el que quiera apuntarse os dejo también ¿había una pregunta ya por ahí? dime ¿cuándo nace Maisonave? 1840 si no recuerdo mal Maisonave tiene cuando llega a Alicante ¿es nacido en Alicante? yo creo que es nacido en Alicante si de todas formas temas de la biografía no sé demasiado de la biografía pero creo que es nacido en Alicante si Maisonave tiene que tener un caldo o sea tiene que tener tiene que estar rodeado de gente tiene que estar rodeado de gente que le apoye o que o que él haya huido porque por ejemplo está la el el fusilamiento en cerca de Palamorca de los mártires que fue por 1900 1840 18 o por ahí y también eran liberales entonces ahí ya él ya tiene él es joven claro si nacen en Alicante pues sí pero y hay un germen después eh hablas de Alicante la historia de Alicante te vas a referir te has nombrado al Coy y el Che dices que Alicante abolutina la 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 provincia los de Elche Alicante no vienen y no me lo meto eh hay alguno hay alguno por aquí a ver en general quiero decir en general que no no de verdad ya sé que hay gente que trabaja en Enche que también pero no suele no suele de hecho no crece en Atear para apuntarse crece para separarse dando cerrados cuando Alicante es nombrada capital de provincia tiene una lucha por Alcoy Alcoy es la gran ciudad es donde está realmente son abricos los burles de Alcoy de Alicante Alicante tiene puerto pero hasta Alicante conté el ferrocarril y eso es lo que da la capitalidad Alicante y bueno estos datos te los digo porque eh por 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 porque eh que va a ser muy complejo o sea que Alicante bueno articular la provincia es complejo y que a ver y que Alicante contra Valencia eh eso es un hecho real es cierto yo no soy de Alicantina soy de Castellón entonces también puedo decirte que por ejemplo Castellón no existe o no existía el problema contra Valencia eso lo descubrí cuando venía Alicante pero también he descubierto moviéndome por toda la provincia de Alicante que es más en Alicante ciudad y y se ha ido acentuando a medida que ha avanzado la democracia que viene en el 82 a la provincia de Alicante a 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 la que está en contra de la gente de hecho Alcoy mira más a Valencia de Castalla conozco gente que les costó mucho bajar a Alicante y que primero fueron a Valencia pero era simplemente por la geografía que cuando han arreglado las carreteras ya nos hemos juntado todos pero hasta que las han arreglado pues es eso y ya para acabar un puerto grande que no está jugada que está pegada al puerto depende también de lo que nos trae ganar el puerto porque no sé si termina el problema de la soja y de lo que viven en el puerto entonces o queremos un puerto que sea turístico o como sea para que metan productos contaminantes dentro de la ciudad pues no sé ¿qué ha pasado? Bueno yo entiendo que por lo que comentas es evidente que el espacio provincial es muy complejo de organizar y aquí lo hemos hablado con muchos compañeros mucho tiempo la capitalidad evidentemente Alicante y Valencia tienen un roce especialmente acentuado que yo creo que hay que intentar revertir esa mala relación es verdad que hay pues un centralismo seguramente a veces por parte de Valencia pero también Alicante muchas veces no tiene la mejor actitud creo que eso se debería mejorar pero yo lo que hablo y por eso hablo de Maisonave es de liderazgo yo no sé exactamente que Maisonave hizo por la provincia yo creo que es un personaje más de la ciudad aunque habría que investigar también pues yo he leído algunos compañeros me han pasado cosas de que Maisonave hizo por Elche creo que Maisonave es un líder de la ciudad sobre todo que ha llevado la ciudad a Madrid seguramente Canalejas que es otro político muy importante tenemos aquí la estatua al lado vertebró más la provincia partiendo desde Alcoy seguramente Maisonave no llegó a ser tan a vertebrar tanto la provincia y es verdad que la provincia es un espacio desarticulado pero bueno mi propuesta al recuperar a Maisonave es la palabra clave para mí sería liderazgo fue un alcalde de Alicante intentó en aquella época evidentemente Valencia no tenía el poder que tiene ahora pero yo quiero recuperar esa figura entiendo lo que tú dices de que la provincia está poco vertebrada y hay una diferencia entre el norte y el sur muy acusada que hemos hablado muchas veces la histórica línea entre Villar y Busot si nos ponemos técnicos de la edad media pero creo que Maisonave puede ser un ejemplo de cómo la ciudad por lo menos la ciudad tenía un proyecto y sabía lo que jugaba y a partir de ahí intentar articular la provincia con una capitalidad pues compartirla con Elche no contra Valencia habría que ver qué fue capaz Maisonave de hacer en esa época que evidentemente no le pedimos pedirlo de ahora y qué podríamos aprender de él para vertebrar un poco mejor la provincia aunque ya insisto que para mí Canalejas hizo mejor ese trabajo también es un poco posterior para mí yo creo que Maisonave es una figura más de la ciudad pero también tenía un liderazgo importante y seguro que generó sinergias con otras ciudades que yo desconozco no sé si te contestaba al menos ¿Queréis comentar alguna cosa más? David Sí, yo sí que quería comentar que como el argentino a mí lo que más me ha impresionado de Maisonave es lo que hizo por esta ciudad en los momentos en los momentos más complicados yo como tú bien dices creo que fue un alcalde muy querido que se demuestra tanto en las varias elecciones que ganó tanto a municipales como cuando se presentó como diputado como luego incluso si veis las fotos de la inauguración que hicieron de su estatua que había ya fallecido que fue ya unos años después de su fallecimiento está totalmente repleto lo que es hoy en día Carlos Otero la gente sumándose por las en las que en balcones de sus casas hay una una muchedumbre tremenda que la verdad es que me cuesta imaginar hoy en día un político que le debería dar un homenaje en Alicante que sí que sea tan multitudinario y yo creo que sería un político brillante por supuesto haría cosas por la ciudad y tal pero yo creo que lo que más encobre a Maisonave me trae ciertos paralelismos con Zelensky con el actual presidente de Ucrania porque Maisonave en los momentos malos estuvo y fue el hombre el líder que se quedó en la ciudad y que organizó y que intentó sacar adelante la ciudad concretamente cuando pasó de Cartagena cuando nos atacaron la ciudad los cantaronistas que eran de Cartageneros Maisonave no era alcalde de Alicante en ese momento era ministro y estaba en Madrid y el hombre podía haberse quedado en Madrid tranquilamente y se vino aquí a Alicante con un batallón de soldados para defender la ciudad y organizarla para jugarse el pellejo y organizarla como ha dicho este hombre que se ha quedado en Kiev y no se le ha ocurrido irse a un sitio donde esté más seguro o incluso en la pandemia que hubo fría verde y amarilla que también Maisonave también jugó un papel muy importante en la lucha contra esta pandemia y entonces yo me doy la sensación de que en los momentos más duros cuando se ve la auténtica naturaleza de las personas igual que por ejemplo en la guerra civil Alicante no tuvo un alcalde carismático de hecho tuvo cuatro alcaldes durante toda la guerra civil no tuvo un líder que consiguiera unir a la gente y sacar a la ciudad en ese momento tan duro y sin embargo en esta época sí que lo tuvo y fue él y creo que por eso es por lo que no una persona tan querida en ese momento igual que a lo mejor hace dos meses a un ucraniano medio le preguntas sobre su presidente y te hubiera dicho cualquier insulto te hubiera dicho de todo y hoy en día pues es una persona tan carismática creo que en esos momentos duros demostró de que estaba hecho este hombre Sí, ya te he aportado algunos datos que yo no conozco la figura pero creo que sí que es verdad que durante los momentos de crisis hubo un liderazgo que a lo mejor ahora pues no la ciudad no tiene por eso hablo yo de espejo de qué tenía Maisonave y qué tenía la ciudad que no tiene ahora ahora la ciudad no tiene un Maisonave pero la ciudad tampoco seguramente tiene un proyecto suficientemente sólido o articulado para tener un Maisonave tenemos 12 diputados en Madrid yo creo que y un alcalde potente podría jugar un papel ¿más preguntas? bueno suelo recordar que recientemente Alicante ha tenido jóvenes líderes políticos y los tres mujeres que han estado que han sido senadoras o han sido diputadas y han llevado a las ministras y han estado en el gobierno ¿se podría hacer un estudio comparado de la última ministra que proviene de la provincia de Alicante comparado si la pregunta a lo mejor ahí es si ejercen de Alicantino si traen inversiones claro porque ahí lo interesante es hacer el contraste sí, sí estoy de acuerdo la idea es llevar la voz de Alicante a Madrid y a Valencia esa es un poco mi postura bueno gracias Antonio enhorabuena sobre todo gracias por reunirnos y por hacer que pensemos y hablemos de cosas que a lo mejor yo primero pues no conocemos demasiado y esto pues siempre es una invitación a profundizar más aquí la avenida se llama Maisonave pero en San Juan en el Mopobles lo que era la plaza principal es la plaza Maisonave también está aquí bien porque estabas hablando ¿no? de líder la idea revitalizar el liderazgo yo aquí mi opinión mi opinión particular a ver estas cosas tienen que tener una parte de sentimiento que es importante ¿no? muchas veces la pasión es lo que nos lleva a veces a interesarnos y a dedicar tiempo y cariño a las cosas pero luego hay una parte no sé si decir racional o jurídica en mi condición de jurista ¿no? ¿por qué digo eso? bueno porque tenemos un marco de organización donde la actividad del Estado y parte del marco provincial y el marco provincial pues es un marco artificial creado en el siglo XIX que no tiene ningún antecedente histórico y que en el caso de nuestra provincia pues es que yo creo que se sigue notando la raya vía uso está ahí en el carácter de la gente y en otras cuestiones ¿no? pero bueno esto es así es decir os puede gustar más o menos pero este es el marco la provincia es una institución procedida por la constitución y por la tribuna constitucional no se puede tocar y está ahí pero claro para hablar de un liderazgo provincial si no hay esa parte pasional claro si yo no me identifico con algo es difícil impulsar eso si además los intereses son tan dispares los que pueda tener la zona del contact con unos problemas de despoblación que son equiparables a los que pueda tener sólida y lo serán sobre todo en la siguiente generación que no va a quedar nadie que viva en los pueblos es decir cuando muera la actual generación que vive en los pueblos que ahora mismo pueden tener viviendo 60 habitantes y tienen una media de 60 y tantos para arriba cuando muera esa gente veremos que pasa con esos pueblos tenemos puertas de estas metálicas cerrando todas las casas como los pueblos de Guadalajara hay intereses muy diferentes y luego enlazando un poco con la idea de Maisonave a ver Maisonave lidera una serie de cosas porque a la tercera de unos intereses unos intereses burleses comerciales él es presidente del sindicato de los viejos de la huerta tiene unos intereses económicos ahí y bueno y la oligarquía que dominaba Alicante desde hacía siglos la oligarquía vinculada a la huerta y al puerto al comercio y tal y cual pues él en ese momento es también representante de eso ¿Quién domina ahora Alicante? ¿Económicamente qué actividad domina Alicante? ¿El turismo? ¿Qué turismo? ¿Qué ha hecho la actividad económica por nuestra ciudad y su alrededor? Tú sabes que publicamos muchísimas fotos en Twitter y yo soy el primero que siempre me estoy lamentando de decir ostras tú lo que teníamos y lo que tenemos ahora y yo he sido consciente de eso hace cuatro días es decir yo creo que antes era también yo veía el progreso en los edificios y ahora me horroriza porque ves que en otros sitios no es así hay otra manera de progresar y más entonces está un líder un liderazgo pero un liderazgo que represente ¿qué? Y lo voy a dar para terminar y lo han comentado otras personas el tema de la competencia con valencia es decir aquí se habla del centralismo de Madrid pero hay un centralismo autonómico y cuando se trabaja dentro de la administración autonómica se ve más todavía y se percibe entonces está complicado pero bueno que esté complicado es interesante porque eso por eso es necesario en estos espacios de debate y bueno y que vayan saliendo ideas y tal termino apoyo evidentemente aunque esté lejos en el tiempo el tiempo pasa volando la idea del congreso sobre todo si nos sirve para llevar la figura para primero profundizar y llevar la figura de manchonave a los colegios a los institutos y demás yo creo que es importante a ver yo una parte de mi vida la dedico a la investigación la investigación requiere de muchas notas a pie de página y todo esto ya sabemos pero la investigación no se puede quedar en eso y Antonio ha dicho una cosa y es que desde los libros del quinto centenario lo llevas desde las ediciones que patrocinó el alcalde de la saleta yo he hecho en falta literatura de la ciudad de la saleta prehistólica me refiero de la ciudad de la ciudad y he hecho en falta una mayor implicación del mundo universitario no en ese paradigma académico sino aquí como estamos ahora y debatiendo hablando sembrando ideas y demás lo que tú has dicho voy a dar unas pinceladas ya que pensemos ya que nos quedemos con ganas de más no sé qué pensaría Maisonave hoy en día con una potentísima universidad que tenemos ahí y con una vinculación por la ciudad y tanto un poquito para por lo menos reflexionar bueno lo dicho muchas gracias por hacernos pensar eso siempre es muy bueno bueno le contesto ahora le doy la palabra a Vicente enseguida pero yo he sido desde hace un par de años una sucesión que se llama asociación Nostrom y lo que estamos haciendo básicamente si queréis darle un vistazo tenemos poco material pero bueno somos poco y hacemos lo que podemos pero no está mal es asociación punto Nostrom Nostrom es el nombre de la arqueóloga suega que salvó el yacimiento de Lucentum es asociacion Nostrom punto com y ahí lo que hacemos básicamente es coger investigaciones un poco complejas arduas de libros de 150 200 300 páginas y hacer una ficha en pdf para el instituto por ahí podría ir la cosa tenemos de Maisonave no tenemos una pero de Altamira sí transferencia de conocimiento que es un poco de lo que hablamos nosotros que somos profesores la universidad a lo mejor ha dejado de estudiar temas alicantinos con tanta potencia y una serie de catedráticos se están jubilando los chavales no creo que estén haciendo los TFG los TFM de historia de Alicante pues eso hay que hay que conseguir que se investigue un poco más y que la gente vuelva al archivo pero sobre todo lo que dices tú aquí tenemos en el Gil Alberto un montón de conocimiento y seguramente lo que hace falta es transferirlo llegar al aula llegar a la ciudadanía pues un documental de Maisonave de 10 minutos y es que tampoco estoy pidiendo más nosotros hicimos una tertulia sobre Maisonave yo estoy buscando en Youtube y tenemos un vídeo de dos minutos y medio del archivo provincial que no está mal pero prácticamente no dice nada entonces el audiovisual y el cómic yo que estoy con los chavales todo el día es muy importante y a lo mejor hay Alicante ciudad y provincia el tema de la articulación provincial es más complejo prefiero no meterme ahí pero es verdad que hay muchos intereses económicos muy dicotómicos y eso pasaba también el tren Alcoy Alicante al final no se hizo porque no hubo entendimiento de burguesías entonces esto es un tema antiguo pero yo creo que se pueden articular y yo escribo bastante sobre Alcoy hoy he publicado justo en Alicante Plaza un artículo que se llama historia mínima de Alcoy que tenéis la historia de Alcoy en 600 palabras y yo siempre que escribo sobre Alcoy siempre digo bueno yo entiendo que los alcoyanos miren para arriba me parece perfecto comprensible que quieran articular su comarca que vayan a Valencia lógico totalmente pero si buscamos sinergias también un poco más al sur y más abajo creo que tenemos intereses muy dispares pero podríamos intentar apostar por lo que nos une yo hablo mucho de Alicante-Elche porque yo soy de que viviente y vengo a Alicante todos los días entonces para mí que Elche y Alicante vivan de espaldas me parece una barbaridad es una inercia histórica normal y difícil de romper pero bueno podríamos empezar yo sí que creo que Alicante y Elche tendrán muchos intereses en común que articular por lo menos en cierta parte pues trabajemos un poco por ahí la idea del liderazgo está difícil sí pero bueno miremos lo que consiguió Maisonave miremos lo que consiguió Canalejas y en pequeña parte pues es el siglo XXI ya no tenemos la barrera orográfica esa de Alicante hay inercias históricas claro los d'Alcoy siguen yendo para arriba sí pero hoy tenemos la autovía pues vamos a trabajar un poco en esa línea Vicente quería comentar algo bueno buenas noches gracias por esta charla tan interesante y también gracias al Instituto Alicante de la Cultura que la verdad ya no lo conocía a pesar de ser alicantino y haber estudiado en la universidad y tal esto para mí era como la verdad un poco desconocido que vine a estudiar alguna vez y poco más respecto del liderazgo es un término que a mí me parece muy interesante pero que creo que tiene una cierta connotación negativa porque se cree en un liderazgo único hablemos en términos de ciudades unirubano ¿por qué el liderazgo debe ser único de parte de una ciudad copiando al modelo de Valencia por ejemplo o al modelo centralista para el francés o lo que hablamos de Madrid o de Cataluña Barcelona seguramente los de Lleida y los de Girona dicen los mismos de los de Barcelona que nosotros de los de Valencia y dice ¿por qué tenemos que cuando has hablado de que hay que pensar en una ciudad ¿por qué tenemos que pensar en una ciudad con un liderazgo mononuclear partiendo de Alicante? puede ser un liderazgo compartido porque eso responde a la geografía de lo que es la provincia de Alicante Alicante es una provincia que para mí no está desarticulada está más desarticulada para mí el país valenciano podría estar más desarticulado porque no siempre se articulan las cosas con un orden jerárquico de arriba a abajo como podría ser Valencia y su área metropolitana eso sí que hay para mí eso sí que está poco estructurado la provincia de Valencia la provincia de Alicante además no tiene competencia entre ellas es decir la ciudad de Alcoy la ciudad de Castalla la ciudad de Alicante y la Vega Baja por decir cuatro zonas no compiten entre sí por un mercado por lo tanto se pueden generar sinergias muy positivas Alicante puede generar el comercio el I más D o el capital humano que hoy en día es lo más importante vamos a hacer una sociedad líquida donde ya todas estas cosas ya más digitalizadas donde los medios de transporte se plantan en Londres o en Berlín en dos horas o sea que hay que darle una revisión a estos conceptos un poco del siglo XX del siglo XIX donde hay un mono no sé hay un poder único donde reparte tampoco creo que hay más libertad de actuación que se pueden hacer bastantes cositas y bueno se pueden encontrar sinergias de donde unir intereses porque al fin y al cabo Alcoy también sale perjudicada del centralismo de Valencia igual que otra provincia de España saldría perjudicada del centralismo de Madrid o sea yo creo que como no sé como ha pasado ahora mismo con la crisis ucraniana muchos países de Europa aparecen más unidos que nunca cuando hace poco el sentimiento de europeo muchos países de la Unión Europea que abanderan el proyecto europeo como en Francia era bastante alto pero una crisis pues les ha venido bien no quieras que no y yo creo que en ese sentido la provincia de Alicante tiene que mirar hacia ese lado y la ciudad de Alicante aunque será más poblada sí que es verdad que es una provincia polinuclear no es una provincia uninuclear como es Valencia es que no tienen algo como es Castellón donde la jerarquía urbana es Castellón-Villarreal y poco más se nos gonda y no sé se nos viene a cuatro pueblos cuatro ciudades más pero no urreana peníscola toda la cárcel no sé de esta zona la cárcel no es la otra Benicásin es la Castellón pero que no es lo mismo en ese sentido que la geografía es única y hay que mirar un poco de esa perspectiva de esperanza un poco yo lo que te diría es que yo lo que hago es estudiar el pasado de la terresta alicantina de la provincia de Alicante a partir del XIX y buscar raíces históricas de nuestra desconexión e intentar es verdad que hay nuevos modelos de liderazgo que no tienen que pasar por liderazgo del XIX y del XX pero yo lo que busco es figuras históricas que hayan representado el territorio y que hayan generado unidad y por lo menos me sonaba en la ciudad sí que articuló yo ya te digo yo siempre estoy hablando de colaboración Alicante y Elche desde el primer día he hecho charlas de Alicante entre las primeras charlas en el 80 mundo era Alicante y Elche que hacemos con la colaboración y yo creo que tienen razón que hay que articular una provincia que seguramente si se articulara bien esos intereses que dice sería muy interesante porque no dependemos de un centralismo como pueda ser Valencia aquí no hay una gran ciudad eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes yo lo que haría es buscar referentes históricos que hayan podido hacer eso para mí Canalejas de alguna forma sí que consiguió El Coy Elche Alicante pues habría un poco que buscar a mí lo que me interesa es buscar en el pasado para intentar proyectarme un poco en el futuro es verdad que no todo en Maisonave será aprovechable porque es de finales del XIX pero por lo menos fue una figura que movió cosas que llevó Alicante a Madrid yo intentaría quedarme con eso pero es evidente que los liderazgos y el territorio la gestión del territorio del siglo XXI no es del siglo XIX pero bueno Alicante es la capital de provincia la diputación está aquí yo creo que el ayuntamiento y la diputación tienen que tirar yo como crevientino mucha gente me dice ¿y tú que eres de creviente? ¿por qué estás aquí? te has pedido el instituto aquí estás siempre hablando de temas de Alicante yo quiero una provincia un espacio que funcione y Alicante es la capital de mi provincia yo he nacido en pista hermosa me tiro todo el día aquí y yo quiero que esto funcione punto si funciona la capital que para mí tiene que ser el motor Alicante-Elche perfecto es que no voy a pedirle a Orihuela o a Torrevieja que tiren del carro primero yo creo que Alicante para mí debería con la diputación en el centro y el ayuntamiento mejorar la gestión por ejemplo el Che y Alicante tienen un punto que una cosa que no luchan por ella o me lo parece a mí que es el tren el tren de cercanías que pasa por el lado del aeropuerto y además en Alicante el tren de cercanías pasa por el lado de la universidad y ni llega a la universidad ni llega al aeropuerto eso está claro que nos interesa a todos hace 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 poquito yo he leído una entrevista de Pablo Ruz que es senador del Partido Popular hace dos días diciendo que hay que juntarse el alcalde de Alicante y de Elche y tocar las puertas de los ministerios a mí me da igual que sea del Partido Popular o del Partido Socialista de compromiso pero eso me parece bien hay que tocar las puertas de los ministerios sí ¿Eso sería el diputado de la provincia? él es senador creo no, no me refiero que la persona que defenderá los intereses de la ciudad que hace del diputado sí, sí claro, claro debería hacerse eso sí porque tenemos senadores sí sí el senador es de Victoria no, sí por eso no, me refiero a un diputado a un diputado a un diputado todo suma todo suma somos 12 somos 12 Manuel quería comentar una cosa me refiero que más que el alcalde los diputados cuando más gente no gracias a los diputados metrugal y desindustrialización ¿no? el alicante podría ser un laboratorio de mixto ¿no? es decir como decía creo que Vicente es cierto aquí no tiene por qué mandar al alicante es decir ¿por qué tenemos que estar con el mareche? o sea cuando realmente tenemos intereses absolutamente comunes el CONTAT ¿no? se está despoblando pero ahora vivimos una crisis de digamos de abastecimiento alimentario etcétera ¿no? que nos puede permitir digamos diseñar un proyecto integrador ¿no? con una provincia compleja multicultural con dos lenguas con distintos ejércitos productivos con traiciones culturales distintas ¿no? donde ensayar con 12 diputados o sea por cuánto se decir es una mayor absoluta en España con un diputado con dos o sea con 12 se pone una fuerza tremenda si no recuerdo mal y el dato es un dato que nadie nadie habla pero que nadie lo explica pero creo que la provincia de Alicante de las Cortes Valencianas tiene 40 diputados y la provincia de Valencia 50 ese dato también habría que poner encima de la mesa y decir bueno tenemos un peso específico que nos reconoce y falta quizá una mirada un poco generosa ¿no? desde Alicante hacia Eze desde Alicante también hacia Valencia es decir no buscar el conflicto lingüístico es decir entender que también la provincia de Alicante la raíz de esta vía de Alicante te guste más o menos porque aquí hay una realidad lingüe y plurilingüe aparte de la gran población extranjera que tenemos ¿no? es yo lo he perciado a Navarra ¿no? son territorios extraordinariamente complejos en el sentido de decir bueno no puedes replicar Barcelona en Cataluña no me interesa no puedes replicar Madrid no quiero un nacionalismo catalano lo que decía Vicente es una especie de visión cosmopolita quizá en ese sentido sí decimonónica apoyada en unos intereses burgueses comerciales materiales pero también ligados a la crisis que o las crisis que la globalización constantemente nos traen ¿no? que son realmente nuevas ¿no? o sea nadie podría imaginar que una bombilla es por ejemplo tal que llamará un mes o que el aceite de girasol suba del precio sin embargo nos han acostumbrado ¿no? a la especialización a la división social del trabajo etcétera donde parece que aquí estábamos condenados solamente a la construcción y al turismo quizá dentro de cinco años el campo sea necesario ¿no? o sea o la industria sea necesario en ese sentido se podrían crear desde aquí una especie de laboratorio de ensayo alguien tendrá que liderarlo no sé quién pero no veo necesariamente por qué una figura propone de Alicantina ¿no? podría ser alguien de leche o alguien de alcohol ¿no? Sí, sí yo estoy muy de acuerdo Manuel sabe que me interesa mucho el federalismo la cooperación los nuevos liderazgos no monocéntricos y creo que aquí tenemos una oportunidad una provincia con dos millones de habitantes muy poblada la quinta de España para muchas cosas sin una ciudad monstruo que se lo coma todo como puede ser Valencia o Madrid pues eso es un problema por una parte ha sido un problema base de la desarticulación y de la diversión de intereses que decía Jordi pero yo lo veo como una oportunidad también y yo estoy de acuerdo contigo pero claro yo siempre digo bueno Alicante es la capital y debe un poco estar en la jugada creo que debería hablar Pilar vamos a hacer un ensayo de Fer Darío Bueno Antonio aparte de darte las gracias a ti y a todas las aportaciones que ha habido y todas las vías que has abierto yo quería reflexionar la relación de Maisonave con Mardín con Mardín nos une el vino ¿no? la introducción el comercio del fondillón de Maisonave y aquí el dueño de esta casa o el constructor de esta casa también estaba dedicado viniendo incluyendo de Francia por la filoxena y por eso recordar las imágenes del puerto de Alicante lleno de toneles de vino que era nuestra industria nuestro comercio vamos pero de más importante y más internacional que quizá eso también unía a Maisonave y le daba ese reconocimiento popular y luego aparte de eso ya termina la primera parte de la intervención diciendo que hoy han salido las ayudas a la investigación que damos en el Filarber este año hemos subido a 40.000 euros y abrimos aparte de las ayudas a la investigación tenemos las ayudas a las tesis doctorales los premios a las tesis doctorales y por primera vez las ayudas para TFGs y TFM nada contarlo porque seguro que eso colaborará todos los trabajos de investigación porque yo apoyo firmemente también como investigadora a la investigación de yo no sabía que eso existía pero de alguna forma lo pedía yo lo que quiero es que los chavales que tienen ahora 22 o por ahí están acabando la carrera pues que el que incentivarlos un poco alguno que quiera hacer historia local provincial y la conexión del vino yo la conozco menos Jordi comentó el otro día creo que creo que el hermano de Maisonave que Juan era el presidente del sindicato de vinateros de España hay una vinculación ahí con la huerta con San Juan creo que eso también sería interesante destacar y aquí hay una amiga mía que ha venido que es francesa creo que también por ejemplo Liceo o los francófonos de Alicante que sabéis que tenemos una comunidad francófona importante históricamente antes incluso de los Pienoas Alicante y Francia es otra gran monografía que escribir ¿por qué no reivindicar Maisonave también desde la francofonía con la huipo con el liceo es un personaje de origen francés que muestra muy bien el carácter cosmopolita de Alicante ¿por qué no hacer una unión ahí entre Alicante y los francófonos de Alicante? podríamos reivindicar Maisonave también desde el liceo después de todo es una familia de origen francés creo que hay muchas cosas que se pueden desarrollar pero permíteme por lo que ha hecho Pilar fíjate una reflexión en boca me lamento que al decirla sea crítico pero es que a veces para constatar las cosas las ayudas estas de Pilar son importantísimas entonces porque yo en su día gané una de la tesis y claro cuando no tienes un duro que no te dedicas profesionalmente a la investigación pues esta ayuda es muy importante he visto que habéis vuelto un poco a lo que eran antes y os felicito por el cambio y demás que soy profesor asociado a la universidad me entero de esto porque sigo a Cilarbert a Pilar interaccionamos y tal ¿cuántos días van a tardar para que la universidad me avise a mí como profesor de que han salido esas ayudas y a su vez lo diga a su alumno no las necesito porque ya me he enterado y ya me organizo yo pero esa reflexión es importante la universidad tendría que estar igual que estamos nosotros si me permitís una palabra puso con cariño que somos unos frikis de los recantinos y de nuestra historia y estamos a la que cae enseguida para compartir para divulgar yo lo tengo muy complicado por motivos de horario y tal pero bueno hago lo que puedo entonces esta reflexión fijaros esas ayudas de Cilarbert son importantísimas yo no hubiera podido probablemente hacer la tesis como la hice yendo a Toreda o Maderita a Barcelona varias veces porque ese dinero me vino muy bien me compré un portátil tal todo esto ¿y cuántos días va a tardar la universidad publicitar esas ayudas si tendría que estar ahí dale que te pego tendría que hasta incentivar a los profesores para que los TFC los TFC y eso es necesario hay que decirlo y que lo diga yo que soy un como dicen ahí un mero profesor asociado no sirve de nada quien tiene que asumir eso es quien lidera la universidad la desconexión entre la universidad y la ciudad yo no sé si hay desconexión de la universidad o de lo universitario que lo culpan solo va es decir las universidades se han convertido en una cosa que están ahí que son un fin en sí mismo porque lo impone el sistema y eso hay que cambiarlo y las universidades o sea ¿cómo puede ser que la propia universidad te desincentive a estudiar lo alicantino porque te digan con buen criterio con eso no vas a ir a ningún lado ¿cómo puede ser eso? si tenemos una historia estupenda cuya que hay páginas aún que no conocemos o personajes en los que hay que profundizar pero creo que eso está ahí es decir perdóname que vuelva al tema de la universidad pero es que creo que es fundamental porque estas ayudas estos TCGs y demás imaginaros si hubiera profesores que incentiven a hacer TCG sobre la faceta económica política lo que sea de Maison Aver yo creo que hace falta eso entonces ahí Pilar te lanzo del guante hay que de alguna manera en Valencia diría sobre todo en Valencia de Trae Camus ya que convoyar hasta la universidad aunque sea en 15 con Val si no hay con Val termino yo el tema de la universidad lo conozco menos pero sí que es cierto que Manuel Alcázar Ramos que la conseguí hace poco de transparencia él tiene un libro que comentaremos en la tertulia de la terreta que nos reunimos cada último jueves de mes en librería Pinchon por si alguien quiere venir es un grupo abierto que estáis invitados hay gente que ya ha venido Manuel Alcázar Ramos proponía en un libro que se llama Alicante especulación que tiene unos 10 años creo que es del 14 del 15 crear una cátedra Ciudad de Alicante en la Universidad de Alicante eso de alguna forma a lo mejor podría ayudar a centralizar a difundir no sé es una idea no sé si una cátedra sería lo más adecuado yo en el mundo universitario lo conozco menos en elche está la cátedra Peribarra y es bastante activa como David sabe y sí que hace muchas cosas por la ciudad y por la historia de la ciudad si funcionara pues a lo mejor pero bueno está claro que la universidad y la ciudad deben entenderse mejor te puedo prometer que yo le he propuesto a ya dos rectores hacer una cátedra que digo a la universidad no será porque no lo entiendo no sé si hay alguna palabra más queréis comentar alguna cosa más Margarita por favor vamos que aquí se han hablado muchas cosas historia del 19 historia del 20 del 21 que gracias Antonio por este momento de reflexión es verdad yo la reflexión cortita que hago es el tema del transporte que ya lo habéis comentado el transporte público es algo que no puede funcionar una relación comercial cultural humana sin un transporte público entre ciudades elche en fin lo que comentabais del aeropuerto no entiendo como la política de estos años se tiene trastos a la cabeza por temas ideológicos que en el fondo son minoritarios y que a la mayoría no solucionan la vida de ninguna manera y que además que cada uno piense lo que quieran de muchas historias pero el tema del trabajo las personas que van y vienen todos los días Alicante Elche o en fin ya no digo mucha mier Alicante o yo digo allí o que se paga el autobús a las 10 de la noche o que la zona es como venir de otro país yo he ido a mucha mier si no tengo coche yo aquí no vengo a mucha mier que he estado choquiendo de aquí o sea es que de verdad yo no sé como no hay fondos para eso es decir o hay falta de habilidad política de los diputados como comentabais o falta de interés absoluto por los problemas reales de la ciudadanía ahí lo que habría que hacer no sé claro pero cualquier país se lo veo creo yo no sé yo no estoy en Alemania pero creo que vas y en las coges un tren y te llevas de aquí para allá en muy poco tiempo uniendo ciudades uniendo pueblos es decir a lo mejor lo veis algún día ya no sé bueno es lo que comentaba Vicente ¿no? ¿cómo se planifica el territorio? aquí yo de dónde soy ¿qué territorio planifico cuando planifico el territorio? el de mi municipio y a dos kilómetros ya no claro no me interesa porque son de fuera ¿qué entidad? le dedico mucho dinero a hacer un gran edificio del ayuntamiento o de la casa de la cultura que yo ya no digo que esté mal si hay que hacerlo que a lo mejor no hace falta tanto mármol en los edificios públicos a lo mejor se puede ahorrar un poquito y hacer pues más autobuses es mi reflexión yo ahí la idea que te diría recogiendo un poco lo que estaba diciendo Vicente que es geógrafo y seguro que lo tiene más desarrollado más claro que yo es si tú no te percibes como un todo no te planificas como un todo yo voy a Valencia por ejemplo yo fui a Valencia estaba en Valencia y no quería estar en las fallas porque había mucho ruido me iba a Cullera y había fallas en Cullera porque hay un territorio que aquí cuando son las fiestas de un pueblo en el de al lado no está pasando absolutamente nada porque nos coincidimos mucho como pueblos pequeños sin articular no pensamos el espacio como un conjunto y un territorio pues a lo mejor una de las cosas que podríamos hacer es intentar empezar a ver y uno de los objetivos de mi libro es ese que nos veamos un poco más como un todo y que tenemos intereses en común pasado en común y a partir de ahí cuando nos veamos como un todo nos planificaremos como un todo y generaremos sinergias que son muy lógicas como que yo pueda ir de aquí a 8 kilómetros sin tener que obtener un coche yo cuando yo me fui a Barcelona a vender coche cuando volví aquí lo primero que tenía claro en septiembre es que obtenía coche o estaba muerto planificación territorial quién soy yo cuál es mi territorio cómo planifico en común con los demás y no cojo y no es que el che aquí como si fuera el che pon charlie aquí es que sacaba el che esa cita como pasa el alcalde de Alicante anterior Lidia Zarpeli seguido por sus discípulos son el Astero se dedicaron toda su vida a intentar sacar un plan general de Alicante para renovar el plan general del 87 y a su vez era una copia del anterior del 70 y tanto un plan que no tiene nada que ver con el mundo donde vivimos pero bueno esto es una cosa de planificación que es así bueno pero tiene que ver con cómo concibes el territorio y cómo te ves tú a ti mismo si tú quieres hermanarte y coordinarte y aprovechar las sinergias con el pueblo de al lado cuando pongas una carretera pues le preguntará al alcalde de al lado que Vidente y Eltes era un polígono al final pero al que se le ocurrió huir a Miriam, Murcia y Alicante menos mal que vinimos bueno desde la provincia vino a Murcia a gente Alicante a decir no se para porque vosotros queráis de Castellón y de Valencia y una cosa mire ya ustedes saben de dónde viene la palabra la terreta y no es el diminutivo de terra sí la terreta es la terreta pues la terreta en Castellón se pone en la terreta pero es que en Castellón se conoce un embutido que en Alicante no se conoce y resulta que es de habitante tú te vas a Castellón y pides para mostrarlo bueno Marina que es una especie de sobrasada y pides Tárdena y Tárdeneta te vienes a Alicante yo vine voy a mercados digo Tárdena y Tárdeneta y se me quedan mirando como el pueblo de la terrestre claro Tárdena es un pueblo de Alicante que esforzaba su embutido hasta Castellón por lo menos con lo cual o sea conexión a ver el tiempo a abrigo que se haya voto cuando no lo sé pero Tárdena era un pueblo es un pueblo es un pueblo que fue recoblado por sí bueno por su y tiene un acento muy peculiar no quiere decir por eso que Castellón le comprará la targen con la targen sino que la mayorquina era la que venía de Mallorca y sobrasada no se llamaba porque había recutido allí que se llama sobrasada es otra cosa aquí lo de lo que estás comentando no, perdón no puedo una vez cenando en la Anuncia con mi esposa oye pues nos está hablando una gente macísima nos ponemos a hablar y que nos nos explicaron porque dice en San Juan los principales carniceros de Apodo Calza de Pido y Borra eran de la Anuncia no, no es que en la Anuncia había muy buenos carniceros y entonces nos explicó las tablas que eran tablajero de Valencia de Valencia de Mercado Central había importantísimos carniceros de toda la vida que venían de la Anuncia y eso también lo desconocían o sea que es verdad que hay muchas cosas que nos han vinculado y más allá de me estaba comentando lo del embutido y tal me he acordado de este deslayer pero en la Anuncia había grandes canteros y grandes carniceros que no tenía ni idea sabía que en mi pueblo había carniceros de Tenit pero es que en Valencia tenía también carnicerías muy importantes bueno pues es verdad que hay cosas que han estado es que el currón y el helado de Alicante y se ha exportado por toda España yo vivía de Tremangras y eran los valencianos pero eran de Tejona porque no se suponían los perros eso sí también cuando un anicantino o uno de Castellón se va a vivir fuera de la comunidad valenciana somos valencianos queramos o no te lo dicen así valenciano y yo digo justo la voto porque yo paso de Alicante a Castellón pero para el resto de España somos valencianos todos claro una vez que vine aquí viviendo en Extremadura que llegué a Valencia me dijeron tú eres de aquí entonces ahí me dijeron yo aquí soy de Castellón claro ¿es el nombre? sí también a lo mejor pero y volví a tanto y a lo importante que ha sido Alicante en el extranjero bueno fui a Cuba y me dijeron tú di que eres de Barcelona porque no te pedirán si dices que eres de Madrid te pedirán pero yo se refugió a decir que era de Alicante todas las personas a las que les dije que soy de Alicante todas me dijeron el turrón todas ¿eh? me lo digo a los padres y sin embargo en cuantos bares de Alicante o restaurantes te pueden ofrecer de postre un vasito de condidor y un trocito de torre en el museo hay un sitio hay muchas cosas para librar y para reivindicar no sé a veces incluso el tomate de los rostradios nos da mucha miedo exactamente es muy difícil muy bien si os parece lo dejamos aquí bueno muchas gracias por venir y os invito a explorar y seguir investigando más su nave que yo os he dado cuatro pinceladas para que os animéis a investigar más que hay mucho que descubrir muchas gracias a todos gracias